Me escupí a un lamento Tanto que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que en una costa murió El sol a la méndula, la nube que formó Y escribe espantos en la arena el dolor A mucha miedo, un delfín que bebió Entre un agua negra, su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está en germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y volarse en el sol Ría desprecio Es un barco que encalló Y se desangra su lecho la mar Ven, quiero oír tu amor Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Impidamos que esto pueda haber Haga más una revolución Que a nuestro amor Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Y si aún no es que el amor